¿Qué es la estrategia de la estrategia? identifique y que te permita tomar el camino que corresponde para llegar a donde vos querés llegar si vos no tenés una estrategia y no tenés una visión o una misión en lo que vos quieras desarrollar cualquier camino te conduce a cualquier lugar y cualquier decisión puede ser acertada o no sin embargo a partir de tener una estrategia y de tener un plan para llevar adelante una estrategia te permite que las ideas empiecen a unificarse te permite que la gente tenga claro el rumbo hacia el que queremos ir te permite anticiparte a cualquier dificultad que pueda ocasionar y te permite encontrar ciertos indicadores que puedan evaluar cada una de las acciones que decidiste tomar para ver si te conducen o no a ese futuro al que uno quiere llegar la metodología son las herramientas que se utilizan todos los días para construir ese camino en una institución o tal vez en cualquier empresa donde hay tantas áreas cada una de esas áreas tiene que tener sus herramientas que las identifiquen como área y que cada uno de los recursos humanos que trabajan en esas áreas tengan clara cuál es la metodología que se utiliza porque todos debemos trabajar bajo esa misma metodología cuando dentro de un área hay distintas personas que trabajan como quieren más allá de que esté bien o de que esté mal ya no hay un rumbo claro entonces es fundamental de que cada área tenga su metodología de trabajo porque eso es lo que te va a permitir evaluar a los recursos humanos y evaluar la eficiencia metodológica y si lográs evaluar eso sabés si la metodología que se eligió no fue buena o si lo que no son tan buenos son los recursos humanos que la aplican entonces a partir de eso uno puede decidir si tiene que cambiar la metodología o tiene que capacitar a los recursos humanos entonces pienso que las metodologías definidas claramente que estén redactadas y que tengan un marco teórico para que cada uno de los que se incorporen a trabajar sepan de qué se tratan en los métodos que aplica Newble en sus divisiones inferiores nos van a permitir corregir errores o profundizar las metodologías que estemos utilizando y a su vez tiene que haber una metodología general que eso sistematiza una institución que nos permita tener una visión más amplia de lo que está desarrollando cada área con sus métodos y a partir de eso también seguir corrigiendo y seguir mejorando No sé si son tan diferentes lo que creo que las va a unificar yo creo mucho en un método que he trabajado durante mucho tiempo con distintas áreas tal vez en algunas que se están aplicando en Newble hoy sean parecidas y en otras sean completamente distintas lo que yo sí creo que es muy importante es que tengamos una metodología única en cada área y que todas las personas que trabajemos en Newble sepamos de que lo importante es la metodología que ha decidido Newble y que ninguno de los que trabajamos acá somos más importantes que Newble entonces cuando está clara cuál es la metodología de trabajo los recursos humanos enriquecen esa metodología pero no se puede trabajar pensando que la institución tiene que adaptarse o amoldarse a lo que yo quiero hacer sino que yo soy el que me tengo que adaptar a cómo son los medios de trabajo que me suministra Newble cuál es la metodología que tiene, cuál es su visión, cuál es su misión y hacia dónde vamos y a partir de eso si yo acepto trabajar en Newble tengo que llevar adelante lo que la institución me promueve la metodología es diaria porque todos los días uno tiene que tener claro cuál es el método de trabajo que aplica con lo cual la metodología más allá de que se aplica diariamente tiene claro cuál es y hacia dónde vamos y por qué son los tiempos que se trabajan en alguna área con qué características, con qué elementos, con qué cantidad de recursos humanos cuál es el flujo que utiliza cada estructura diaria de entrenamiento para lo que corresponda a cada una de esas áreas entonces la formación de los recursos humanos en los distintos métodos es lo que nos permitirá ir viendo cuál es la evolución que tiene por supuesto las metodologías tienen que tener indicadores porque cada una de las personas que trabajan tienen que tener claro en qué los vamos a evaluar y cuál es la función que tienen, cuál es su tarea entonces para quien trabaja es mucho más fácil saber qué tiene que corregir y a su vez para quien evalúa saber qué es lo que tiene que estar observando para poder corregirlo entonces las metodologías parten siempre de un plan y ese plan es el que se aplica todos los días en cada sesión de entrenamiento El sistema de trabajo se coordina en un organigrama muy claro en un organigrama interno que tenga un flujo permanente y en el que todos sepamos a quién debemos reportar y qué es lo que debemos hacer entonces ese organigrama tiene un director general tiene dos directores metodológicos uno es el director metodológico del área de fútbol el otro es el director metodológico del área de rendimientos y por debajo de los directores metodológicos están los coordinadores por el lado del director metodológico de fútbol está el coordinador de fútbol con los entrenadores, los jugadores y el área de scouting y por otro lado en el área del director de rendimiento están los coordinadores de preparación física, de nutrición, de quinesiología del área médica y de psicología todos ellos tienen un claro sistema de reporte tienen indicadores que muestran el cumplimiento o no de las tareas diarias y todas esas áreas reportan a un software interno que es donde se recopilan esos datos y a partir de ellos poder obtener información que nos vaya dando diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente la posibilidad de ver la evolución que va teniendo ese sistema integrado de cada una de esas áreas y también la posibilidad de ver la evolución que va teniendo las tareas de las tareas de las tareas de las tareas y las tareas de las tareas de las tareas de las tareas y las tareas de las tareas de las tareas de las tareas de las tareas